En una decisiva sesión que marcó el tono de la discusión económica del país, la Comisión de Desarrollo votó el informe para el segundo debate de la polémica ley económica de gente, la cual propone un incremento en el impuesto al valor agregado. Esta medida ha generado un amplio rechazo de la sociedad, evidenciando por el 68% de la población que se opone firmemente a tal aumento. Una postura que refleja el sentir de las mayorías. Los legisladores Blasco Luna, Catiusca Miranda y Lenín Lara, miembros de la bancada ciudadana, votaron en contra de esta propuesta, alineándose así con las preocupaciones y al rechazo popular, hace una medida considerada regresiva, perjudicial para la economía de los más negrados. Así es que, frente a esta situación, la bancada ciudadana hizo un manifiesto público, así se le puede llamar, un manifiesto público en el que están rechazando prácticamente. El manifiesto público dice si hay alternativas, no al alza del IVA. Eso es lo que está diciendo este momento el manifiesto público. Les voy a leer. La Comisión de Desarrollo Económico votó en el informe para segundo debate de la ley económica urgente que pretende aumentar el IVA. El voto fue negado. Coherentes con el sentir de las mayorías, con el 68% de la población que se opone a esta medida. Los legisladores Blasco Luna, Catiusca Miranda, Lenín Lara, votaron en contra. Planteamos, dice el boletín de la coordinación de la bancada, planteamos alternativas. El informe de minoría que presentamos recaudaría hasta 2.300 millones de dólares en dos años. Cifra que supera incluso la propuesta del gobierno, cargándole el peso de la crisis a quienes lo pueden sostener, que son los que más tienen. La banca y quienes nunca pierden. Bancada ciudadana siempre con la gente. Es lo que dice el informe que pudimos tener en nuestras manos. Ahora, frente a esta situación, la bancada no se limitó a mostrar su desacuerdo, sino que propuso una alternativa viable y más equitativa para enfrentar la crisis económica sin sobrecargar a los sectores más desfavorecidos. Presentaron un informe de minoría que plantea la recaudación de hasta 2.300 millones de dólares en dos años. Una cifra que no solo supera la estimación de ingresos del gobierno con el incremento del IVA, sino que redistribuye la carga económica hacia aquellos con mayor capacidad contributiva, como son la banca y los actores más acomodados de la sociedad. En fin, esta propuesta destaca un compromiso y es ese compromiso que nosotros decimos siempre, el compromiso con el pueblo, el compromiso de la bancada ciudadana con la justicia social y la búsqueda de soluciones que protejan a la mayoría de la población, enfocándose en una distribución más justa del esfuerzo económico necesario para superar la crisis actual. Ahora, alguien decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que van a hacer? Dos cosas se tienen que hacer ahí. La primera, que el pueblo ecuatoriano ayude a esta bancada a sostener aquello, a exigir que aquello se cumpla. Porque el problema es que no exigimos nada, ecuatorianos. No estamos exigiendo nada. Estamos dejando que todo el mundo haga lo que le da la gana. Eso es simple. Estamos dejando que todos hagan lo que quieren. Entonces, por eso es que tenemos este problema. Porque aquí a la gente le da lo mismo. Le da lo mismo. Si ya tenemos este pronunciamiento, ¿qué esperamos para exigir al gobierno que se tome esa medida que está proponiendo la bancada ciudadana? Esa es la medida en la que se tiene que trabajar. Esa es la medida en la que se tiene que andar. Porque no puede ser que sigamos en esta situación. Entonces, sí hay alternativas. Y esas son las alternativas que nosotros, los ecuatorianos, debemos de apoyar. Perdónenme que me extienda en el comentario, pero realmente creo que tenemos que hacer que la gente tome conciencia. Porque no se está tomando conciencia, Ecuador. Estamos dejando nuevamente que el señor Novoa, al igual que Moreno y Lazo, hagan lo que quieren. Y que aunque tenemos asambleístas que trabajan fuertemente, como los mencionados, Blasco, Ester, Liliana, la arquitecta Correa, Quirina. Aunque todos los asambleístas de la bancada ciudadana trabajen para parar esto, nosotros no estamos haciendo nada para pararlo. A ver, si nosotros hemos hecho como ciudadanos un pronunciamiento para que esto no se vea. Pregunto, ¿hemos hecho un pronunciamiento los y las ecuatorianas para que esto no se vea? Ninguno, nadie. Nadie ha hecho ese pronunciamiento. Y no pasa nada. Y dejamos que todo pase. Y dejamos que todo pase. Ecuador. Me suena de poner atención. Pero vamos a ver el pronunciamiento como bloque de la revolución ciudadana. Queremos hacer público nuestro pronunciamiento ante el informe que la Comisión de Desarrollo Económico y de la que somos parte ha presentado para el tratamiento el día de hoy a las cinco de la tarde en la Comisión y que preocupa sobremanera porque el informe que presentan no acogen las observaciones que fueron hechos mayormente en el Pleno y que presentamos nosotros como bloque de la revolución ciudadana. No contentos con el IVA, con el alza del IVA a tres puntos, ahora quieren también como propuesta grabar las remuneraciones del sector público, del sector privado y de los que prestan los servicios profesionales. O sea, quieren ponerle doble impuesto a usted ciudadano que sale a la calle a ganarse el día al día y emite una factura, le quieren grabar un impuesto del 3.3%. El proyecto anterior, el informe anterior, les grababa hasta con un 25%. Ahora le bajan al 15% beneficiando a sus grandes grupos económicos. No acogen la propuesta que planteamos nosotros que se grave con el 3% de los ingresos a las grandes empresas y lo contrario, más bien le meten la mano al bolsillo a la clase media, a la clase popular. Si hay alternativas, por supuesto, y la bancada desde el inicio le hemos dicho, el incremento del impuesto a la salida de divisas. Dejen el informe como facultativo. Cuando la propuesta original de nosotros es que se respete el artículo 162 del ámbito tributario y se le deje en el 5 o se le incremente al 6%. En estos días hemos conocido una noticia que también es necesario dejar sentado y claro. hay empresas que le delegan al Estado 3.800 millones de dólares, las grandes empresas le delegan al Estado y no quieren pagar. Y en esta ley no dicen absolutamente nada para cobrar a estas grandes empresas. Entonces la bancada, la revolución ciudadana no respaldará este informe en lo absoluto y se sostiene en el informe de minoría que sí recoge lo que el pueblo espera. Que sí recoge lo que el pueblo espera. Bien dicho. Bien dicho. Por favor, yo creo que es el momento de pensar, de repensar en el país, de construir, de reconstruir el Ecuador. El plan gallinazo no funcionó. Qué pena. Ecuador destrozado.